Verónica Cabrera, la goleadora de Godoy Cruz. Contanos primero sobre tus sensaciones de jugar para el Tomba, esta Copa Federal, y nada más y nada menos que enfrentar a uno de los grandes de Argentina, River. Sí, la verdad que es un momento único, es algo muy lindo que Godoy Cruz esté participando en esta Copa, así que bueno, tranquilas, que es lo más importante, y esperar a jugar. Bueno, ¿cómo describirías el equipo, el estilo que tiene Godoy Cruz? Sí, la verdad que todas las niñas somos muy compactas, que eso es muy bueno, muchas jugadoras muy nuevas, como también jóvenes, que eso también es importante, pero todas las niñas, gracias a Dios, tenemos muy buenas niñas, estamos muy compactas, que es lo más importante a la hora de poder jugar bien y estar tranquilos. Mendoza es una provincia que ha nutrido a los equipos de AFA, incluso seleccionan Argentina, muchas grandes jugadoras, incluso algunas están en el exterior. ¿Es el momento justamente de que ahora un equipo como el Tomba le demuestra a todo el mundo de que en Mendoza hay muy buenas jugadoras? Sí, la verdad que en Mendoza, es como decía, hay muy buenas jugadoras, lo único malo es que estamos muy lejos de acá, de Buenos Aires, pero bueno, de a poquito se van abriendo las puertas y se va a hacer un poquito más visible el hecho de las jugadoras que hay en nuestra provincia, no solamente de Godoy Cruz, sino también de otros equipos. ¿Cómo describías cómo es la liga, el nivel del torneo y sobre la visibilización también? Sí, hay un nivel muy bueno, hay muchos equipos, como te decía recién, muy buenas jugadoras, en la mayoría también hacemos sala y once y hay mucho nivel técnico, eso también es muy importante y sí, ha crecido muchísimo la liga también, a través de nuestra presidenta han mejorado muchas cosas, así que eso hace que también nosotras podamos mejorar, crecer y poder llegar a estar en estos torneos que como jugador es algo muy lindo y muy importante. Así como ya están los equipos rosarinos y se metió Belgrano, ¿ves en un futuro cercano también a Godoy Cruz en alguna divisional de AFA? Sí, ese es nuestro objetivo y es el sueño de muchas jugadoras, la verdad que al estar un poquito más lejos de acá de la provincia se complican muchas cosas, mucha logística, pero yo sé que en algún momento se tiene que dar y por el sacrificio, por el esfuerzo que hacemos, no solamente la jugadora, también la institución y se nos tiene que dar, en algún momento se nos tiene que dar. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias a ustedes por difundir todo lo que es el fútbol femenino, así que gracias. Gracias.